Hola, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, por ahí. Estamos a punto de comenzar el Cidney Diván, de hoy domingo 15 de agosto, en que vamos a hablar sobre Magnolia. A ver si voy viendo los y las, como he tenido algunas dificultades con la posibilidad de ver sus comentarios a través del mismo celular que transmito, estoy buscando otras opciones, que espero funcionen. Mientras van llegando, hola Olga, ahí justo te pude ver tu comentario. Bienvenida, buenas noches. Alguien más anda por ahí. Muy bien, pareciera que sí. Tanto que estoy poniendo los comentarios, como que están por ahí. Así que vamos a empezar a hablar de Magnolia. Película del año 99, 1999. Hola, Irene, buenas noches. Y hola, Guillermina, buenas noches. Como siempre, a mí me gusta empezar estos comentarios de películas contando un poco por qué se me ocurrió elegir esta película, porque además es una película que tiene su particularidad respecto de este ciclo, que es que hasta ahora nosotros tratamos de buscar siempre películas que estuvieran disponibles en Netflix para facilitar un poco el acceso. Y eso hace más fácil que uno llegue a las películas. Pero también restringe un poco las posibilidades de elección y de selección. Entonces, a partir de ahora, la idea es que podamos elegir más libremente y eso nos incluye a nosotros que hacemos las transmisiones y a cada uno de ustedes que puedan aportar sus ideas y sus sugerencias para ir eligiendo películas sin, en principio, ninguna restricción más que sea posible conseguirla. Y como siempre, eso que parece una buena noticia, que es, ah, no hay ninguna restricción, también lo lleva uno frente a la dificultad de la decisión cuando todas las opciones son posibles. ¿Cómo elegir una película entre todas las películas? Así que en este caso fue en gran parte, diría por azar iba a decir. Tiene que ver también con el tema de la película, cómo uno entiende el azar, los fortuitos. Y, por supuesto, eso tiene algo de lo que vamos a hablar en el transcurso de la noche de hoy. Perdón que me distraje. Hola, Marcos. Buenas noches. Y hola, Lilia, Susana. Estamos recién empezando. Diría que ni siquiera empezamos porque pone Lilia, Susana, que recién puede entrar. Estamos a punto de empezar. En realidad, con lo preliminar que es contarles un poquito por qué la peli, saludarlas, y desearles a quienes les toque un feliz día del niño, de la niña. Bueno, sigo con alguna dificultad técnica, no sé qué hice. Espero seguir transmitiendo y que sigan ustedes allí. A lo mejor tiene que ver. Lo voy a contar de un modo así genérico y a lo mejor después lo podemos vincular con lo que estamos hablando. Porque son dos charlas que tuve en el transcurso de esta semana. Una con Andrés, con Andrés Urruti, a quien todos ustedes conocen. Sí, porque con él hablábamos acerca de la película que íbamos a hablar este fin de semana. Y yo venía hace un tiempo con ganas de volver a ver Magnolia. Y se me ocurría que era una buena película para este ciclo. Pero la verdad es que la había visto hacía ya veintipico de años cuando se estrenó. Tenía un recuerdo en general de las temáticas que uno puede ver en esta película a sus veintipico de años. La edad que yo tenía cuando salió. Y muy diluida en el tiempo porque además es una película larga, compleja. Que además tiene un par de escenas muy fuertes que son de algún modo inolvidables. La escena en la que cantan y la escena de la lluvia de ranas. Esas sí son imposibles de olvidar. Pero eso quizás haga que sea más difícil recordar los detalles del resto de la peli. Así que me había propuesto verla. Pero no es fácil conseguirla. Y Andrés, que la había visto y que tenía un recuerdo, me dijo dale, dale para adelante. Porque además es una película que a vos te va a significar muchas cosas. Cosa que todavía no he vuelto a hablar con él. Así que ya le preguntaré por dónde iba su presunción. Aunque tengo mis propias presunciones. Pero Dios es una película que definitivamente tiene mucha riqueza y mucho para hablar. Más allá de su duración. Pero esto lo quería juntar con que una de las cosas que se habla mucho a lo largo de la película es de vínculos. Y especialmente los vínculos paterno filiales. Y la otra conversación que no tiene nada que ver. Pero que venía a cuento de mi salud inicial. Es que hay un día de la madre, un día del padre. Hay días de los abuelos. Pero no hay día del hijo. Sí hay un día del niño. Pero la niñez con el paso del tiempo caduca. No es tan fácil dilucidar en qué momento caduca. Y la otra charla que yo tuve en el transcurso de esta semana fue un reclamo de hijo. No logré nada, les aviso. Mi padre hace mucho tiempo que ha decidido que yo no soy niño. Pero a la vez yo tengo un niño de 10 años que aplica claramente a niños. Pero otro sujeto de 15 que no está tan claro. Así que tuve una charla con él y decidimos entre él, la madre y yo que vamos a transformar este día del niño en día del hijo. Para poder mimarlo y hacerle un regalito más allá del alcance de sus niñas. Así que todo esto a cuento de decirles a cada uno de ustedes, feliz día de la infancia, de las infancias que cada uno de ustedes lleva adentro. Ojalá hayan podido vivirla con alegría. Y quienes tengan niños cerca, hijos, sobrinos, nietos, sobrinos, nietos, vecinos, que hayan también disfrutado, aunque sea virtualmente con ellos. Hola Inés, buenas noches. Y hola Romy Peralta, que le dice feliz día a todos y a todas. Bueno, vamos a arrancar un poco a centrarnos en la peli porque es una película larga. Y además es una película que probablemente tenga suficiente hilo para hablar de ella, no sé, siete, ocho horas. Cosa que no se preocupen, no vamos a intentar. Vamos a tratar de limitarnos al tiempo estipulado, que son más o menos una hora. Pero eso nos va a obligar a recortar algunas ideas que parezcan centrales. Gracias, Olga. Siempre partiendo de la apertura del diálogo, ¿no? Que vayan ustedes, luego de habernos saludado, contando cómo les fue con la peli, si la pudieron ver, si les gustó, si la habían visto antes. Y si hay algo que les parezca interesante para empezar a marcar. Gracias, Olga, que me deseas también feliz día. Y Romy le da un sustento médico a las niñas de mi hijo. Los pediatras, dice, atienden hasta los 18 años. Está bien, pero yo no creo que a los 18 años deje de considerarlo mi niñito. Así que vamos a estirarlo un poco más. Para los que no le conozcan a Felipe, que es el más grande, debe de medir 10 centímetros más que yo, por lo menos, ¿no? Entiendenle. Bueno, vamos con Magnolia. Dijimos que es del 99, que es un año bastante prolífico respecto del cine y particularmente del cine norteamericano. Fue el año de American Beauty, de belleza americana, que también tiene mucho para recordar. Uy, me entraron varios mensajes y me distraje. Olga. Ah, ya habíamos dicho que feliz día. Lilia. No, ya habíamos dicho que recién puede. Perdón. Porque ahora sí me están entrando los mensajes, pero yo no estoy pudiendo manejarlo. A ver. Olga, muy complicada la peli. Necesito verla otra vez. Merece un par de miradas. Yo les contaba al principio que la vi en su momento y después de más de 20 años volví a verla en estos días. No pude verla de un tirón porque es larga, entonces siempre algo sucede. Así que la vi en dos tramos y definitivamente me vendría bien una nueva mirada. Siempre, esto es una idea más general, tiene que ver con la forma en que uno aborda la narración en general. Tiene mucho que ver con un estilo de narración que es muy propio de Occidente y que ha tomado y que hace muy bien, digamos, esto que no son críticas, sino simplemente una caracterización. El cine norteamericano hace muy bien una forma de narrar que depende, en cierto modo, de lo que podríamos dar al suspenso y de la aparición de nuevos datos en el transcurrir de la narración. Hay muchas formas de narración y diría ahora muchas formas de leer una narración, de ver una película, donde no es tan importante. Por eso tanto, esa idea de que una película se puede arruinar, se puede spoilear, depende del tipo de película y depende también del tipo de mirada que uno tenga. Si no, nunca podríamos volver a ver una película. Esta película particularmente, salvo el impacto que puede causar en primera instancia alguna de esas escenas que nombramos recién, ¿no? La de los sapos, las ranas y de la canción. No es lo importante saber cómo termina. Así que siempre invito yo a que, si han visto la peli, perfecto, podemos charlar y es más rico el intercambio. Pero si no, por supuesto que vale que charlemos y después se vea la peli. Y como muchas veces pasa, a veces podemos ver la peli, después charlar y después volver a verla y eso le da como nuevo sentido. Así que respecto de la complicación que decía Olga, por supuesto estoy de acuerdo y ojalá que la charla de hoy nos permita verla luego con más elementos. Algo parecido dice Nidia, buenas noches y película complicada. Inés Pache Copen, muy buena peli, a pesar de ser muy dura. Acá Inés agrega otro dato que además de ser complicada, estamos de acuerdo, es dura. Es una película dura. Ana María Reyes, buenas noches, Olga. Muchos relatos al mismo tiempo. Sí, esto tiene un poco de época también, ¿no? Fue un momento de la historia del cine, del cine norteamericano de nuevo, donde se dieron varias de estas películas. Había una, también muy impactante, que yo a veces confundo con esta porque hay algunos actores que se repiten en las dos. Se llama Felicidad. Y un poquito más atrás está Vidas cruzadas, Shortcuts creo que es en inglés, de Robin Altman, que es un poco la precursora de todo esto. De hecho, Paul Thomas Anderson, que es quien dirige Magnolia, reconoce, digamos, la influencia de Altman y de sus vidas cruzadas en esta idea que, como dice Inés, podríamos nombrar una película coral. Porque no es posible identificar claramente un protagonista, ¿no? ¿Quién es el protagonista acá? Uy, todavía no empecé con mis notas. Voy a seguir con los comentarios de ustedes después. Vamos viendo qué podemos tomar de lo que yo había pensado. María López, buenas noches. Qué bueno que no soy solo yo. Lo sentí difícil de seguir. Ay, Viviana del Bianco. Buenas noches, Vivi. Y, ah, creo que ya está. Espero no estarme pasando ningún comentario. Como les contaba al principio, no me está haciendo fácil ni tecnológica ni en mi propia capacidad. Porque algunos no aparecen y otros aparecen, pero yo no los puedo seguir. Así que espero no estarme perdiendo, digo, los comentarios. Bueno, voy tomando algunas de las notas que yo había hecho. Que, como van a ver, se van a chocar, superponer un poco con lo que ustedes venían diciendo. Solo para dar un poco de orden, pero van a ver que no es nada muy distinto. Parte de esto que yo anoté tiene que ver con una entrevista que le hacen a Paul Thomas Anderson, que es el director de esta película, un chico bastante joven en el momento de estrenarla. Es su tercera película, después de haber hecho una película que se llamó Boogie Nights, que parece que fue muy reconocida y tuvo mucho éxito. Yo no la he visto, pero que le valió esa situación tan poco común dentro del sistema de cine norteamericano, que es un director al cual le va muy, muy bien con una película y obtiene el permiso para hacer lo que quiera. En la próxima película le dejan toda libertad para hacer lo que quiera. Entonces se encontró con Magnolia, que él cuenta, que fue lo primero que supo, que se iba a llamar Magnolia la película sin saber muy bien por qué. Hay un boulevard en California, en Los Ángeles, que es donde transcurre esta película, que se llama Magnolia. Y después podemos tratar de darle algún sentido ya, un poco nosotros, en base a lo que hemos dicho ya y lo que yo por ahí he leído, que no es necesariamente el sentido que le daría su director. Y es que si uno ve la imagen de la Magnolia, como de hecho aparece en el afiche de la película, y como sucede con la mayor parte de las flores, pero hay un núcleo, un centro y desde ahí uno puede unir todos los pétalos. Entonces algún crítico decía que es como si nosotros, en tanto espectadores, estuviéramos situados en ese centro de la flor y fuéramos viendo cada una de las vidas de estos personajes y mostraban en ese comentario que era en vídeo, la cantidad de veces que la película la transición de una escena a otra es por una especie de barrido horizontal, como si uno realmente girara la mirada. Es interesante si la vuelven a ver. Entonces, en base a lo que decía recién Inés, una película coral, siguiendo un poco la tradición y estas como modas que se dan por momentos en el cine, en que aparece una forma de estructurar una historia que es muy difícil. No solo nos puede resultar difícil para nosotros de seguir, sino que es dificilísima de construir para que tenga algún sentido. En este caso, el eje central está en ese programa de televisión, de concurso, porque la mayor parte de las historias están vinculadas con ese programa que históricamente viene presentando, dirían los españoles, viene conduciendo Jimmy, Jimmy Gaito, que dirige este programa y que ha sido él siempre. Y que está por cumplir, creo que dicen 30 años, más o menos, de que se mantiene. Al principio de la película, dicen, es el programa de concursos más antiguo de la televisión. Bueno, ese programa fue en algún momento, déjenme que encuentre, porque además de mis notas tenía mi guía, que me habían hecho los personajes. Es muy importante. Bueno, acá está, iba a decirles que íbamos a tener que ir reconstruyendo entre todos los nombres, pero no, acá tenemos. Decía, este era Jimmy, que conduce ese programa, ese programa que se llama algo así como ¿Qué saben los chicos? Y que en algún momento, hace muchos años, concursó Donnie, que es el sujeto que está pensando en hacerse ortodoncia. Y que en ese mismo programa, hoy está participando Stanley, el nene. Al papá de Stanley lo vemos un poquito, pero nos hacemos una idea más o menos clara de qué tipo de padre es. Entiendo que se llama Rick, aunque ni siquiera sé si lo nombra. Por otro lado, también se relaciona con ese programa Frank, porque Earl, que es el señor que finalmente muere en la película, que está postrado ya desde el principio, es el productor de ese mismo programa y es el padre de Frank. Frank es el personaje que hace Tom Cruise en un rol no del todo típico a su carrera. El enfermero de Earl es Phil, que hace Philip Seymour Hoffman, que ese sí, es impresionante como todos los papeles que hace, tiene grandes actuaciones. Y la mujer de Earl es linda. Después voy a repasar todo esto porque, como han dicho, tienen razones confusas la cantidad de personas que aparecen. Y nos queda, dijimos que el conductor de ese programa de televisión era Jimmy. Su mujer es Rose y su hija es Claudia, que es la chica que se pasa casi todas sus escenas consumiendo cocaína y que conoce al policía que se llama Jim. Entonces, repasemos. Tenemos, por un lado, un concurso donde participó en algún momento Donnie y donde él cuenta en algún momento de la película que ganó dinero y que ese dinero se lo quitaron sus padres. En ese mismo concurso está participando ahora Stanley, cuyo padre Rick lo obliga de algún modo a concursar y vemos que lo trata de un modo áspero. Ese mismo concurso lo conduce Jimmy, cuya hija Claudia es adicta a la cocaína y hay una escena donde interactúan y donde parece que Claudia lo trata muy mal a Jimmy, cuando la va a ver a su casa contándole que está enfermo. Esa primera impresión es fuerte para nosotros porque un padre que va a ver a su hija contándole que está enfermo, pero que está enfermo, que tiene una enfermedad terminal, y la respuesta de ella, la reacción de ella es muy dura. Y finalmente de ese mismo concurso tenemos al productor, que es Earl. Earl también está enfermo y también está muriendo. Tiene una mujer que se llama Linda. Linda, esa mujer es, bueno, Linda, iba a decir el nombre de la actriz, pero no, se me fue a ver. Y Earl tiene también un hijo que se llama Frank. En realidad ha cambiado su nombre a Frank y que es esta especie de gurú de la seducción, que habla en todo el tiempo de la seducción como un acto destructivo, ¿no? Que parece que la forma de seducir es dañando. Creo que dice en algún momento así como seducir y destruir. Gracias, Irene. Efectivamente es Julianne Moore, la actriz que hace de Linda. Que para hacer una película coral, además tiene un coro de muchísimos solistas, ¿no? Que hay un montón de actores impresionantes haciendo aparte grandes papeles. Como dice Inés, Philip Seymour Hoffman no está ya en este mundo. Y es una gran pérdida porque sin haber visto yo todos sus papeles, no hay uno que no sea impresionante. A diferencia, por ejemplo, de Tom Cruise, que tiene algunos papeles, casi diría pocos, excepcionales, y la mayor parte del tiempo hace cosas que no emocionan mucho. Desde luego, desde la mirada que pueda tener uno respecto de cuáles son los papeles que a uno le impresiona. Ese es un poco el mapa, ¿no? De personajes de esta película coral, donde si uno va como fijándose cómo se relacionan, más allá de que todos terminan de algún modo vinculados a este programa de televisión, los dos que están relacionados más lejanamente, o que son casi externos a lo que sucede, o empiezan a meterse a lo largo de la película, que por otro lado transcurren un día. Todo lo que nosotros vemos transcurre en un día. Por lo tanto, a lo largo de este día, por ejemplo, Jim, el policía, empieza a entrar en contacto con toda esta trama. Tanto a través de su relación con Claudia, que va a ser lo más notorio, como también su cruce con Donnie en medio de la lluvia, cuando lo ve que está a sus ojos tratando de robar, y en la intención de Donnie al revés, tratando de resarcirse. Quiero decir, de devolver el dinero que había robado. Ese es un personaje, que además es policía. Y el otro es Phil, el enfermero, que también tiene una profesión de, podríamos llamar de ayuda, y que no está vinculado, salvo por ser el enfermero de Earl. Y los dos tienen como papeles... Voy a usar la palabra redentores. Con mucho cuidado, porque después sí nos vamos a tener que meter en alguna referencia bíblica. Así que solo uso esta palabra en términos de que vienen a ayudar a que algunos de estos personajes puedan dar un paso en la dirección en la que vamos a hablar en un ratito respecto de sus vidas. Fuera de estos dos, que son un poco externos a la trama principal, la enorme mayoría de los vínculos son paterno-filiales. Jimmy, Jimmy Gator, el conductor del programa, y Claudia, son padre e hijo. Earl y Frank, el productor del programa, y Frank, el gurú de la seducción, son padre e hijo. Stanley, el nene que concursa, y su padre Rick, y Donnie, el ex niño concursante, con unos padres que no están ausentes. Dice Irene, justamente, que todos los hijos tienen algún resentimiento, reclamo hacia sus padres, no tanto hacia las madres. Voy a matizar, o a darle un contexto a tu pregunta, que ni siquiera es una pregunta, a tu comentario. Lo voy a asumir en tanto esta película. Porque también podría uno pensarlo en términos generales, si vale para todas las personas. Que todos los hijos e hijas tengan algún resentimiento o reclamo hacia sus padres, y no tanto hacia sus madres. Insisto, valdría pensarlo. Yo no perdería de vista ahí la acotación no tanto hacia sus madres, porque nos exime de pensar que de ningún modo hacia sus madres, que sería seguramente una exageración. Pero vamos a centrarnos en la película, al menos como, que es lo que estaba tratando de decir Irene, pero también puede valer como metáfora, ¿no? Es igual, hablar de la película seguramente tiene que ver con hablar de lo que pasa fuera de ella. Vuelvo un momentito, van a ver que no me voy muy lejos, a esa entrevista que les contaba, que escuchaba que le hacían al director, porque me tranquilizó un poco, no voy a buscar el comentario porque después pierdo un poco el hilo, pero hace un rato alguien decía que se sentía acompañada porque había más gente que le había costado seguir esta película. A mí me pasó algo parecido cuando escuché esa entrevista con el director porque a mí un poco me me había quedado dando vueltas esto que les decía al principio que no sabía bien por qué había elegido compartir esta peli con ustedes, entonces eso me llevaba a ¿y por dónde empezar? Sí, más allá de que vayamos charlando, se supone que yo tengo algo que decir y por eso lo elegí. Cuando le preguntan, una de las primeras preguntas que le hacen a Thomas Anderson es ¿de qué se trata tu película? Y la respuesta de él es que no tiene mucha idea, que él no sabe cuál es el tema de la película y es una pregunta que se repite a lo largo de esa entrevista un par de veces. Se va logrando algún tipo de definición pero no es fácil saber de qué se trata. Una primera aproximación que ya de por sí es muy profunda pero que vamos a ver que quizás sea una primera capa es esta idea de los vínculos entre padres e hijos que es un poco lo que venía diciendo Irene que ahora Olga agrega hijos que sufren por los errores de sus padres. Sí, me quedé pensando en la palabra errores. con cuidado de no limitarnos a errores como fallos sin intención. ¿Sí? Me equivoco. Hice algo que no me salió mal porque en algunos casos puede ser así pero la mayor parte de los casos de esta película tienen algo de intención. Insisto, la palabra error es difícil de delimitar en su sentido pero a mí me suena un poco a la idea de que uno se equivoca de que hace algo medio sin querer o distinto a lo que hubiera querido y no es el caso desde luego de Jimmy cuyo daño a su hija es haberlo abusado o de Earl cuyo daño a su hijo es haberlo abandonado. No puede uno excusarse desde luego en el error. Apunto esto en relación a lo que decía Olga solo por acotar por delimitar el sentido no porque no esté de acuerdo en la frase general que es hijos que sufren por lo que han hecho sus padres o dañados de algún modo por sus padres. Coincido Celes que es un director magistral. Esta película es fantástica y no solo fue dirigida sino escrita por él. Y agrega Celes a elegir esos actores y lograr que se luzcan. Uy, ahí dijo algo más Olga que en lo que me quiero meter. Respecto a lo que decía Celes elegir esos actores y lograr que se luzcan mucho de lo que le alaban a este sujeto como director es su dirección de actores. Vieron que la dirección tiene como varias partes y dirigir actores y lograr que se luzcan es efectivamente una habilidad muy concreta pero además él cuenta que cada papel fue escrito pensando en los actores que finalmente lo llevaron a cabo. En muchos casos por ejemplo Tom Cruise dice que fue él Tom Cruise el que le pidió actuar en una película que él dirigiera después de haber visto esa Boogie Nights que dijimos hace un rato. otros ya habían trabajado con él entonces él cuando empezó a escribir los llamó y le dijo mira estoy escribiendo una película nueva confirmame si vas a participar para escribirte un papel. E incluso hubo algunos yo ahora no me voy a acordar cuál que él lo hizo confiando digamos en que iba a poder tener a ese actor para ese papel. Eso desde luego es un plus que tiene él como director tanto en la posibilidad de escribir un papel para un actor como después darle espacio a ese actor a que le dé forma a ese personaje que originalmente fue escrito por él. Entre los dos comentarios de Celes respecto de Paul Thomas Anderson como director de actores Olga decía los pecados de los padres caerán en sus hijos que se dice en algún momento de la película en este caso la acotación que uno también podría hacer perdón que voy acotando tus comentarios sería y en realidad no es una cosa que diría sobre lo que vos decís sino lo que se dice en la peli que son los pecados que los padres cometen directamente en dirección a sus hijos no es que los pecados que los padres cometan en general vayan a tener alguna repercusión sino que son acciones o si ustedes quieren alguna omisión como no estar presente en la vida de un hijo que van a caer sobre sus hijos en forma de sufrimiento yo creo que esto nos lleva a una segunda lectura la primera tenía que ver con es una película que habla de los vínculos entre padres e hijos de un modo un poquito más general y en dirección a lo que apuntaba recién Olga también tiene que ver con cómo eso que los padres han hecho o han omitido le da contenido a los sufrimientos de sus hijos sin que vayamos a hacer ahora una conexión lineal entre la adicción a la cocaína y la vida que lleva Claudia y el hecho de abuso en su infancia o la forma de vincularse con las mujeres de Frank y de hacer un negocio vamos a decirlo así hacer un negocio de la misoginia y del odio a las mujeres eso vincularlo directamente con la infancia en la que su madre estaba enferma y su padre los abandonó dejándolo a él a cargo del cuidado de esa madre enferma y en agonía porque finalmente muere decía vamos a escapar a la linealidad y no decir que una cosa causa la otra pero sin duda son hechos que marcan mucho esos hechos del pasado marcan fuertemente estos estados sufrientes del presente que otra vez es algo que para muchos de nosotros puede ser casi una obviedad digo por simple observación digo por ver cómo esto sucede en las vidas de las personas y muchas veces por haberlo pensado y estudiado en el marco de cursos muchas de ustedes han estudiado psicología en los cursos de CEPRAM o en otros ámbitos entonces dentro de la psicología para tratar de entender cómo se constituye un estado presente y es medio imposible no visitar un poco el pasado que es una un reclamo un pedido muy habitual en el ámbito de la psicoterapia que uno puede entender como pedido y a la vez es muy difícil darle respuesta me refiero a alguien que está pasándola mal y que se presenta en un consultorio psicológico diciendo yo quiero dejar de pasarla mal pero no quiero ponerme a pensar en mi pasado en mi infancia cómo fue eso pues yo quiero solucionar lo que me pasa hoy que es que estoy sufriendo lo cual insisto es muy entendible porque además el sufrimiento plantea siempre la necesidad de salir del estado de sufrimiento y cada minuto que uno pasa sufriendo quiere poder evitarlo ahora si uno no sabe de dónde viene ese sufrimiento si uno no logra entender algunos aspectos a veces es difícil es difícil tratar de solucionar algo sin saber de qué estoy hablando ahí profundizamos un poquitito más sobre eso quiero leer primero a Maite que saluda buenas noches y Olga se nota mucho el remordimiento y el perdón al pasado son los dos aspectos complementarios el remordimiento y el perdón no aparece en la primera parte de la película el perdón por ejemplo en la escena del primer encuentro que nosotros vemos entre Claudia y Jimmy entre Claudia y su padre no hay perdón aún en la situación de él muy enfermo que es una un momento en el cual a veces se propician estas situaciones del perdón no está Claudia en posibilidades de hacerlo y otra escena que es demoledora que es justo en el momento previo a la lluvia de ranas es cuando Frank el personaje de Tom Cruise va finalmente entra a verlo a Earl que también está a punto de morir y lucha con esa enorme contradicción que implica el odio que tiene el enojo enorme que tiene por todo el sufrimiento que le ha causado ese hombre y a medida que va desarrollándose la escena también aparece la necesidad vamos a meternos un poquito ahí en casi todas las películas que nosotros comentamos aparece en algún momento la contradicción y por otro lado tiene para nosotros la contradicción en su falta de lógica como cierta cierto desprestigio entonces empezar por recordar todas las veces que se pueda que los seres humanos somos necesariamente contradictorios y que resolver esas contradicciones del todo no es posible al menos en vida siempre nos va a acercar un poco más a la comprensión entonces ¿cómo puede ser que Frank en la misma escena empiece pidiendo a Earl que se muera y que no lo va a perdonar y que lo odia y termine diciéndole que lo odia que es un no me acuerdo como está traducido porque un comentario que hay sobre esta película es la enorme cantidad de malas palabras que tiene pero creo que le dice un hijo de puto un ashford no me acuerdo que palabra usa y a la vez le dice no te mueras por favor no te mueras dice Irene Earl siente remordimiento y aún en su agonía reconoce su al proceder un momento Earl siente remordimiento y aún en su agonía reconoce su al proceder y el amor por Lili pero el padre de Claudia es un gran negador bueno se me perdió ah mal proceder si pero había algo perdón en el comentario dígame el amor por Lili se me perdió porque no tengo mi mapa Lili no sé si me perdí a alguien no hay un error de tipeo ahí Irene si me aclara eso Olga ahí vamos después no mucho más porque no nos queda mucho más tiempo pero un ratito con con la lluvia de ranas quería quería cerrar la cuestión de la contradicción como algo inherente porque tratar de escapar de esa contradicción es muchas veces origen de de muchos de muchas dificultades uno no es muy difícil aceptar que uno pueda querer y odiar y necesitar a la misma persona Irene gracias Lili era la madre del personaje de Tom Cruise sí ahora que lo decís me parece recordar que en esas charlas que tienen en esa en los momentos en que se nombra la madre se la nombra como Lili pero ahora ya me olvide cuál era el comentario así que déjame que vuelva vamos de nuevo todos los hijos no ese es otro comentario viejo acá él siente remordimiento y Azonia reconoce su mal proceder ah perfecto y el amor por Lili o sea por la madre del personaje de Tom Cruise sí sí también tiene algo de de daño arrepentirse y pedir perdón en el hecho de muerte ¿no? digo que hay que pensar en principio nosotros estamos partiendo de la idea que reconocer eso y pedir perdón puede mejorar algún vínculo pero hacerlo cuando uno está en el lecho de muerte puede cargar al otro con con esa especie de obligación de disculpa y de perdonar algo que es muy pesado de perdonar es muy difícil de perdonar ¿no? por más que él se arrepiente y reconozca su mal proceder pero el daño hecho en la vida de este chico y en dirección a la ah perdón la otra parte del comentario hablaba de Jimmy que efectivamente puede hablar con su mujer de las veces que le ha la ha engañado y le ha sido infiel pero cuando ella le pregunta explícitamente si es cierto lo que dice Claudia respecto de la del abuso no lo puede reconocer que también nos lleva a pensar si es que está no pudiendo decir algo es decir que no puede decirle a su mujer eso o que él mismo no lo puede ver ¿no? si es un negador en el sentido de negar la verdad o de negarse es una pista en esa dirección el intento de suicidio respecto de esta contradicción me pareció interesante también algo que el mismo director resaltaba que es ese momento en que Frank es entrevistado por una periodista que es una actriz menos conocida que los otros está por ahí el nombre al menos no la la conocía pero que también hace un papel increíble en esta sensación de transmitir esta sensación de tener muy claro lo que tiene que hacer que es indagar en las mentiras de este sujeto que además son mentiras que construyen una un sistema de odio frente a las mujeres o sea frente a ella misma entonces ella se siente obligada cree que es necesario y válido desarmar esas mentiras y por otro lado se lo merece ella me parece que tiene claro que este sujeto se lo merece y así todo le cuesta es como lo sufre porque siente que lo está dañando de algún modo y él está en esa otra vez otro momento también magistral de su actuación donde uno ve esa contradicción de mostrar esa fortaleza esa especie de invulnerabilidad y a la vez muy cerquita detrás de esa fachada la sensación de que todo puede desarmarse rápidamente quiero avanzar un poquito como siempre y como habíamos previsto habrá cosas que no podremos decir los dos momentos que yo les decía al principio que me parecen como imposibles de olvidar los que yo me acordaba aún después de 20 años son esa mezcla de historias en la canción cuando la música es siempre protagonista en la película y es siempre la misma cantante se llama Amy Mann o como puede ser que se pronuncie que es amiga del director y él dice que iba escuchando mucho la música de ella mientras escribía la película y esta canción particularmente rompe un poco la dinámica de la película porque es algo raro que nosotros vamos viendo como cantan todos al mismo tiempo la misma canción empieza Claudia que es la que siempre escucha cada vez que aparece Claudia escuchando música es la misma la misma intérprete incluso cuando lo conoce al policía está escuchando esta misma no esta misma canción pero esta misma sí esta misma intérprete y decía van cantando todos lo cual vuelve a una idea que dijimos hace un rato de una película coral de un modo más explícito de que si no es un coro pero están todos cantando juntos y por otro lado la letra de la canción va un poco en dirección a lo que veníamos diciendo pero le doy una vueltita que a mí me parece central porque veníamos hablando de como el pasado de alguna forma está como genera cierta contradicción porque además esto creo que no lo alcanzamos a decir uno puede odiar y negar y rechazar cosas de su pasado pero por otro lado es lo que lo construye a uno esta es una pregunta siempre interesante que es cuando uno ha pasado cosas muy dolorosas a lo largo de su vida también esas cosas han dejado huellas por lo tanto si uno tuviera una posibilidad de volver al pasado y evitar que esas cosas pasaran se evitaría el sufrimiento pero también volvería al presente una persona distinta que ya no es la misma que fue hacer esos cambios porque en parte lo que uno es hoy tiene que ver con los los momentos de sufrimiento que uno ha atravesado entonces esa contradicción termina dentro de uno mismo más allá de cómo uno puede enojarse con otros llegar o no al perdón que decíamos recién el tema es que uno mismo puede rechazar o no querer que hubieran pasado determinadas cuestiones en su vida y a la vez saber que es inevitable más allá de que el pasado no se puede cambiar aunque al final vamos a tratar de dar una pequeña receta para cambiar el pasado pero el pasado en principio no se puede cambiar además de eso si fuera posible no sería deseable porque perderíamos parte de quienes somos canción ¿cómo llegamos a la canción? se llama wise up que es algo así como rendite o abandonás o dejá y lo que repite la canción y que van diciendo los distintos personajes es no va a parar hasta que te des cuenta wise up perdón me parece que tiene que ver con eso wise up es darse cuenta o notar algo confundía yo wise up con give up que es rendirse que es lo que dice al final entonces van repitiendo todo que no va a parar que va a seguir siendo igual hasta que te des cuenta y dice solo rendite tenés que rendirte y acá viene algo interesante porque si estamos hablando de cuestiones del pasado que son difíciles de asumir del propio pasado que implican sufrimiento y que volver a ellas es sufrir muchas veces hacemos un enorme trabajo por evitarlas por no pensar así como yo les decía hace un rato que alguien puede llegar a un consultorio psicológico y decir yo no quiero volver a mi pasado todo eso implica una lucha constante de evitación aunque uno no sea consciente de ella estamos muchas veces tratando de evitar el volver a recordar algo volver a tener presente algo y este rendite me parece que que se puede entender así como dejar de luchar dejar de luchar contra el propio pasado contra lo que ha sucedido y aceptarlo en ese sentido rendirse como forma de avanzar como forma de poder resolver algo o al menos verlo de un modo distinto lo primero es verlo y por lo tanto dejar de luchar con la idea de verlo aceptar eso es un poco central esta idea así que hubiera sido mejor dedicarle más tiempo pero no quiero dejar de hablar de las ranas a lo mejor a lo mejor damos una vuelta por las ranas y si podemos un segundo volvemos a esto además de que acabo de prometer una fórmula para cambiar el pasado hace un rato Olga decía explícame qué significa la lluvia de ranas después dijo también Olga en contexto distinto se perdona pero no se olvida es una distinción muy difícil yo no podría hacerla entre cómo se conjugan el olvido y el perdón y Nidia dice no entendí la relación de esos personajes de los que estamos hablando con los que se inicia la peli los condenados a la horca y ahí vamos a llegar a a las ranas los condenados a la horca que son no me acuerdo los nombres de pila pero un señor Green un señor Barry un señor Hill son condenados a la horca por asesinar a otro en un lugar que se llama Greenbury Hill es decir si uno junta los nombres de esos sujetos les da como resultado el mismo lugar donde cometieron el asesinato que los iba a llevar a la horca esa historia junto con la de un eh croupier de casino que además era buzo y que tiene una discusión con un cliente del casino y a los pocos días estando buceando es absorbido por un avión eh contra incendios eh y por lo tanto muere porque es eh eso él está buceando pasa el avión busca agua para apagar un incendio y en medio del agua se lo lleva él eh y quien maneja ese avión es el mismo sujeto con el que había discutido en el casino y la tercera historia es la de el chico que se quiere suicidar se tira por el balcón y justo por la terraza y justo en el momento que va pasando por el piso en el que están discutiendo sus padres se les escapa un tiro y ese tiro le pega a él que va cayendo por la ventana esos tres episodios en principio no tienen ninguna relación ni entre sí ni con la película con la trama de la película eh salvo porque marcan eh lo fortuito vendrían a a dar una respuesta primero que nada a una pregunta que todos nos hacemos en algún momento por ejemplo si estamos pensando en algo que nos sucedió en como mis padres fueron conmigo y como me criaron sobre todo en lo que venimos hablando de sus errores o sus daños voluntarios eh y siempre que pasa algo ¿no? si uno descubre una enfermedad eh siempre la pregunta que es eh un poco inevitable es ¿por qué me pasa esto a mí? eh y una respuesta posible es eh porque esas cosas pasan porque pasan cosas tan extrañas como como que un buzo esté nadando y se lo chupe un avión hidrante y que justo el eh piloto de ese avión haya discutido con el mismo antes eh pasan cosas tan extrañas como que justo en el momento que eh un chico se tira por la terraza pase por el frente de la ventana donde discuten sus padres y le pegue ese tiro así que las cosas pasan sin ningún sentido pasan por casualidad por porque la el azar tiene un componente es un componente central en las vidas eh nuestras con algunas de ustedes hemos visto eh alguna película de Paul Oster muchas de ustedes han leído a Paul Oster que trabaja muchísimo en el escritor norteamericano trabaja muchísimo con la idea del del azar y por qué es importante eso en relación a esta película porque finalmente eh que los tres sujetos que asesinaron a a otro en Greenberry Hill se llamen Green Berry y Hill eh el el sentido que pueda tener eso y la casualidad se lo estamos dando nosotros se lo da originalmente Paul Thomas Anderson y se lo damos nosotros al unir una cosa con la otra dice ah mira este se llama Green este se llama Berry este se llama Hill y todo esto transcurre en un lugar que se llama Greenberry Hill qué casualidad esas casualidades que estamos nombrando también tienen que ver con la el efecto de causa y efecto qué causa qué y si la adicción a la cocaína de Claudia está causada por el abuso que sufrió en su infancia o si la misoginia de Frank está causada por el abandono de su padre es también una decisión que uno toma en algún momento cuando trata de darle sentido a las cosas trata de explicar y explicarse las cosas hay por supuesto diferencias entre algo que es puramente casual y algo que está generado por la intención o por el error de otra persona pero finalmente en nuestras vidas nosotros les vamos a ir dando un sentido y vamos a ir articulando esas cosas que han sucedido con mayor o menor sentido en nuestras vidas y ese es el espacio que tenemos para reconstruir el pasado porque el pasado finalmente es una construcción finalmente lo que nosotros nos acordamos de nuestras vidas y el impacto que tuvo tiene que ver con cómo lo vamos entendiendo sea que le estamos dando sentido a algo que fue por azar sea que le estamos dando el sentido que otras personas pueden haber tenido y muchas veces nosotros le damos un sentido que o la otra persona no tuvo o tuvo uno distinto cuando uno vuelve a pensar sobre eso cuando uno vuelve a reflexionar sobre los hechos de su vida sean los azarosos o los causales puede volver a armar un poco volver a construir un poco el pasado y darle sentidos nuevos a qué voy con esto vamos un poquito a las ranas y cerramos dice Paul Thomas Anderson que cuando él decidió en la escritura del guión que iban a llover ranas no tenía en mente ninguna cita bíblica sin embargo a lo largo de la película aparecen repetidamente los números 8 y 2 después si encuentro les paso un videito donde se recopilan esos esos momentos en que aparecen esos números por ejemplo el número de una habitación es el 82 otra cosa es 8 y después 2 y así y nos remite eso al éxodo dijimos que íbamos a tomar alguna cita bíblica éxodo en 8 2 dice en una traducción que no es especialmente linda pero es la que conseguí si te niegas a dejarlo ir enviaré una plaga de ranas sobre todo tu territorio por supuesto vamos a tomarlo metafóricamente pero acá están hablando sobre las plagas una plaga concreta que es la de las ranas y esa primera parte si te niegas a dejarlo ir que si ustedes se acuerdan es lo que hacía referencia a la canción que todos cantan juntos que dicen no va a parar hasta que te des cuenta rendite es decir déjalo ir a veces una un sentido que le hemos dado a nuestra vida está aferrado a un hecho del pasado y poder volver a repensarlo puede darle un sentido nuevo y por lo tanto puede cambiar el estado actual de las cosas cuál es el problema de esto que es doloroso que acercarse a cosas del pasado como un abuso en la infancia como el abandono es doloroso es dolorosísimo entonces hay que encontrar un equilibrio entre si tiene sentido esa aproximación al sufrimiento para lograr luego una nueva escritura por ejemplo un perdón lograr perdonar a alguien pero para lograr perdonar a alguien hay que acercarse mucho al daño que nos causó y ese yo creo que es un poco el eje de la película si queremos cambiar las cosas en relación a los vínculos y como dijimos los vínculos paterno filiales como prototípicos pero cualquier vínculo hay que poder abandonar el sentido que le hemos dado a las cosas que pasaron y la fuerza que tienen en nuestro presente y no quiero irme mucho más allá en el tiempo así que vamos a ir cerrando últimos comentarios media entendiste el porqué coincido con vos en que la vida suele estar llena de coincidencias azarosas es lo primero que dice la película y de hecho lo primero que dice al relatar estas estas historias que después se retoman al final le agregamos acá que aún siendo azarosas nosotros le buscamos algún sentido y que está bueno volver a esas cuestiones tan azarosas porque es difícil encontrarles un sentido y por lo tanto nos vuelven a remarcar que tanto las azarosas como las menos azarosas son construcciones de sentido y eso nos permite reconstruir el sentido es decir nos da un espacio por el cambio ¿qué más? gracias Marta por tu comentario necesitamos armar nuestra historia pasada para darle sentido a la vida sí y lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo estamos armando nuestra historia y construyéndola tratando de darle algún sentido lo bueno es que si uno tiene cierta conciencia de este proceso y uno lo da como un hecho inamovible da margen a que uno pueda construir con cierta intención también Ana María ahí está bueno gracias por tu comentario me alegro que te haya gustado la peli que te haya gustado el análisis que se hayan aclarado algunas dudas y no estaría mal que se hayan generado algunas dudas nuevas que haya que volver a ver la peli volver a charlarla eventualmente bueno ahora voy hacia atrás en el tiempo porque sigo sin entender el funcionamiento de esto Inés buenas noches son tres pelis en una sí a nivel de tiempo son por lo menos dos pelis porque lleva tres horas y en general las películas están entre una hora y media y dos pero tiene una riqueza en cada uno de estos cruces uno puede hacer distintas lecturas así coincido coincido con vos gracias por programar esta peli la volver a ver bueno me alegro mucho como les dije al principio yo sabía que era buena pero no sabían por qué le quería charlar con ustedes ahora que le hemos charlado lo tengo claro gracias Irene por tu comentario bueno no estoy perdiendo algún comentario más me parece pero no logro recuperarlo Maite muchas gracias a vos gracias Miguel por mi Twitter rearmarnos la peli y se les dice que le maravilló la actuación en mérito por supuesto antes que nada de grandes actores de un excelente casting y mérito también del director que dirige especialmente bien a los actores gracias Inés yo también he disfrutado mucho la charla como casi siempre me sucede en estas charlas yo tomo algunas notas previas y trato de pensar por dónde ver la charla y después a medida que voy leyendo los comentarios que ustedes hacen se van como solapando y no aparecen demasiadas diferencias les agradezco mucho por este tiempito compartido me alegro mucho que les haya gustado la peli nos veremos ya con tiempito con otra pero ya la semana que viene tendrán otro que tengan muy buenas noches que terminen bien el día del niño y nos vemos pronto buenas noches gracias